YS UCA, un sueño que comenzó a hacerse realidad el 11 de noviembre de 1991. Desde esa fecha, locutores y locutoras, con sus voces, le pusieron rostro a la radio. Productores y programadores le pusieron un vestido bien confeccionado y atractivo a las horas de transmisión. Periodistas y redactores se dedicaron a cultivar la realidad. Técnicos, personal administrativo y gestores de ventas garantizaban la puesta al aire y el sostenimiento de la radio. La Academia de la UCA ponía en manos de la audiencia su producción teórico-práctica. Los radiohablantes encontraron un espacio propio de expresión y participación ciudadana. La buena noticia de Jesús de Nazaret corrió por todas las ciudades, pueblos y caserillos. La memoria viva de nuestros mártires se hizo presente en la vida cotidiana. YS UCA, 17 años con vos, y la historia continúa.